saludos amigos este es jose quien les habla hoy vamos a estar bregando aquí con el tiburón que tiene el engine bay bastante sucio y vamos a estar probando un nuevo producto de cristal este es el producto de cristal sacato extreme dicen que saca todo así que vamos a probarlo para ver si es verdad tenemos este auto aquí que rompió una manga de power steering y está todo esto embajado aquí de aceite así que vamos a echarle el producto para ver si funciona como dicen que saca todo vamos a menearlo bien a agitarlo como dice vertimos el producto en el área que vamos a limpiar que va a ser en todo estregamos un poco con un cepillo las áreas más sucias y enjuagamos con agua voy a tapar el alternador por si acaso no le vaya a caer agua cuando le pegamos la manguera y seguimos echando todo el producto por toda la área del motor ya mismo venimos y se estregamos ahí le eche el producto por todas las partes del motor todavía no es estregado y se ve como va bajando la suciedad o sea que parece que va a trabajar se pueden aquí era donde estaba peor pueden ver ahí como ha despegado toda esa grasa ahora sí voy a estregar con un cepillo y luego le echo agua y voy a echarle un poquito aquí al cepillo para ir estregando todas las áreas primero le voy a dar a las áreas que tienen poco poca suciedad para no meter todo ese grasero en las áreas que están un poco más limpias pero pueden ver como va quedando blanquita la superficie de verdad que hasta ahora me ha impresionado el producto parece que si que saca todo ok ya estregue todo ahora voy a echarle agua pueden ver toda la grasa que sabe algo que noté es que cuando estaba estregando como era mucho lo que tenía que se estrega cuando volvía a la primera área que él había echado el líquido pues se había casi secado para que si es mucho lo que tienen que se estrega pues pueden hacerlo área por área para mí es lo más recomendable como recuerdan esa era el área más sucia pueden ver cómo quedó ahí vamos a darle un vistazo más de cerca pueden ver ahí la tapa de bloque ahorita estaba bien asquerosa el múltiple de admisión quedó ahí brillosito el área que estaba toda embajada en grasa quedó como nuevo bueno ya vieron el resultado la verdad que no había visto un producto que limpiara tan bien y no tan solo que limpiara tan bien sino tan fácil que fue lo que me impresionó lo eché más o menos un minuto de espera en lo que hacía efecto aunque cuando le iba echando se veía bajar la grasa y toda la suciedad luego gestregué y le eché agua como les dije algo que note fue que como el área que estaba limpiando era grande pues cuando pase a el otro lado a gestregar pues estaba un poco seco pero le eché un poquito más y seguí gestregando así que les recomiendo que si el área es grande pues vayan haciéndolo por parte para que no se les seque tremendo producto de verdad que se los recomiendo sí